Percho Goldenmeyer presenta El Gigante David ¿Por qué el rey Saúl, a quien yo ungí para que fuera rey de Israel, se estará comportando de esa manera? Ha sido orgulloso, ha desobedecido a Dios y solamente se preocupa por guardar su apariencia ¿Por qué, Saúl? ¿Por qué? ¿Por qué, Saúl? Samuel, Samuel Sí, señor ¿Estás llorando por Saúl? No, señor, es que se me entró algo en un ojo ¿Seguro? Sí, señor, sopla, sopla en mí, sopla No mentira, señor, sí estoy llorando por Saúl, el rey ¿Hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo lo he rechazado, así que ya no será rey Mejor ve a Belén ¿A Belén? Sí, ¿sabes dónde es Belén? No, señor, no me acuerdo cómo llegaron Bueno, usa el Waze Tienes que ir a donde vive Isaí ¿Isaí? Sí Ya he elegido a uno de sus hijos para que sea rey de Israel ¿Un nuevo rey? Así es, un nuevo rey Lleva el aceite contigo y derrámaselo en la cabeza como símbolo de que yo lo he elegido Perfecto, señor Ay, señor, pero si el rey Saúl se da cuenta, me va a matar Tranquilo, tranquilo Lleva una vaca y dile que vas a presentarme una ofrenda Pídele a Isaí que te acompañe y cuando yo te diga a cuál de sus hijos he elegido como rey Tú le pondrás aceite en la cabeza Perfecto, señor, lo haré, entonces Muy bien Ve Permiso, señor El profeta Samuel fue hasta Belén a ungir a uno de los hijos de Isaí Aquí estoy, señor, ¿a quién es al que debo ungir? Bueno, Samuel, te lo diré Pero recuerda que solo tú estás escuchando mi voz Claro, solo yo escucho tu voz Porque tú eres el profeta Yo soy el profeta Nadie más está escuchando mi voz Así que actúa de forma natural cuando yo te hable O si no, todos van a pensar que estás loco si te ven hablando conmigo Claro, señor, si me ven hablando contigo Pensarán que estás hablando solo Claro Tienes que ser sabio y prudente Claro, señor, no pierdas cuidado Bueno, Samuel, ahí viene Isaí Salúdalo Varón de Dios Samuel, habla normal Además estás muy serio Sonríe Eso Dile que estás muy alegre de verlo Estoy muy alegre de verte Eso está mejor Debes ser natural y amable Ahora pregúntale cómo están sus hijos ¿Cómo están tus hijos? Oh, bien, profeta Muchas gracias Eso es gracias a Dios Gracias a Dios Muy bien, Samuel Lo estás haciendo muy bien Gracias a Dios Samuel, dile cualquier cosa Cualquier cosa Cualquier cosa ¿Qué? Cualquier cosa que necesites me avisas Samuel, dile que traiga a todos sus hijos Sería importante Que para esta reunión Que en este momento Dile rápido Trae tus hijos Oh, claro Hijos, vengan por favor El profeta los necesita Vengan Muy bien Vas a ungir con aceite al que yo te diga Hoy voy a ungir a uno de tus hijos Que Dios ha elegido Oh, claro Aquí está mi hijo mayor El primogénito Eliab Hijo Eliab Qué alto y qué simpático eres Tú serás Tú serás No, Samuel Él no es Tú miras su estatura Y hermosa apariencia Tú serás Yo no miro lo que mira el hombre Yo miro el corazón Él no es Tú serás el primogénito siempre ¿Tienes más hijos? Sí Aminadab, el segundo Aminadab Este sí es Este sí es Este sí es No, él tampoco es No, él tampoco es No, él tampoco es Este sí es La misma cara del papá Tienes otro hijo Sí Samá Samá Ahora sí Ahora sí No, él tampoco es Ahora sí nos vamos a demorar más Porque este no es el que Dios ha elegido Siguiente Aquí está Con nosotros No Siguiente ¿Pero qué tenemos aquí? Con nosotros No, 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 no Siguiente Ahora sí Ah Siguiente Supongo que este tampoco es O sí Tampoco Tampoco Ok, entonces quién es Porque ya El primero No, que ese no es El segundo No, ese tampoco El tercero Ese tampoco ¿Quién es? ¿Quién es? Ya para ver Samuel Ahora todos piensan Que estás loco Qué cosas, ¿no? Aquí no está El que yo he elegido Aquí no está El que Dios ha elegido Te he presentado ya Siete hijos míos ¿Y no tienes más? Tengo otro Pero es el menor Es el que cuida Las ovejas Él solamente sabe Ser pastor de ovejas Y es el más pequeño Que alguien lo llame Que alguien lo llame No podemos continuar Hasta que Él venga No vamos a continuar Hasta que Él venga Perfecto Algunos de ustedes Vaya y llame a su hermano Entre tanto David se encontraba En el campo Cuidando las ovejas De su padre Ovejas ¿Cómo están mis ovejas? Están lindas ¿Cómo están mis ovejas? Ovejas Ovejas ¿Qué le vamos a decir A Dios Para que nos bendiga Con su presencia? Ven Ven ¿Y cómo le vamos a decir A una persona Para que acuda Al llamado de Dios? Ven ¿Y qué le diríamos A aquellos que se apartan De los caminos de Dios? Bestia Así es Ovejas Soy tan feliz Cumpliendo mi tarea De cuidarlas Y siendo su pastor Al ser su pastor Ovejas No puedo evitar Pensar en Dios Porque si yo siendo Simplemente un joven Y puedo llegar A ser un buen pastor ¿Cuánto más Mi Dios que está en el cielo Es el mejor pastor? El Señor Es mi pastor Y nada me faltará Lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me llevará por sendas de justicia Por amor de su nombre El Señor El Señor El Señor es mi pastor Él es mi pastor ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Quién está ahí? ¿Hulk? Oh no, es un oso No voy a permitir Perder una sola de mis ovejas Y no voy a permitir Que ninguna de ellas muera No 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 Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Ven aquí, oso. Te voy a convertir en un oso de ojos negros. ¡Vamos! Ahora sí te lo buscaste. Te voy a hacer hacer el oso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tranquila. Tranquila, pequeña. Ya estás a salvo. Te llevaré a casa. Tranquila. Ya estás de nuevo en el rebaño. Señor Gracias Gracias por este privilegio Que tú me das De ser pastor de estas ovejas Yo las amo Señor Y es un amor Que no es normal Es un amor que tú has puesto En mi corazón por ellas Es algo anormal Sobrenatural Las amo y estoy dispuesto A arriesgar mi vida Por ellas Las amo con todo mi corazón Pero eso viene de ti Mis hermanos son Soldados del ejército Del rey Pero yo amo esta tarea Que tú me has dado Gracias por confiarme Las ovejas Ayúdame Señor Ayúdame para ir Por aquella Que se ha descarriado Que se ha perdido Buscarla y traerla Ayúdame a curar la herida A sanar la perniquebrada Ayúdame a ser un buen pastor Como lo eres tú conmigo Como lo eres tú conmigo Quiero darles Lo mejor de mí Y dar mi vida Por ellas Y no me importa Que nadie Sepa lo que yo hago Lo más importante Es que tú me ves Y que tú sabes Que lo hago para ti Yo sé que tú eres real Y aunque no te puedo ver Tú estás aquí Tú estás aquí Señor conmigo Tú estás aquí Te puedo sentir Tú eres real Tú estás aquí Tú estás aquí Te puedo sentir Te puedo sentir Te puedo sentir Tú eres real Tú eres real Tú estás aquí Mi buen pastor Siempre te serviré Todos mis días Te alabaré 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 Cuánto Cuánto me hubiera gustado Cuánto me hubiera gustado Profeta Que alguno de Mis hijos mayores Hubiera sido el elegido Pero bueno Pero bueno Veamos qué piensas De buen parecer Él es el que yo he elegido Él es el que yo he elegido Ven aquí Ven aquí jovencito Hoy es un día especial Para ti Para ti Y para mí también lo es Inclínate por favor Hoy delante de tu padre Y tus hermanos Pongo este aceite sobre tu cabeza Como una señal De que Dios te ha elegido Desde hoy en adelante Mi espíritu estará en este joven Aderezas mesa Delante de mí En presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente El bien y la misericordia Me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa del Señor Moraré Por largos días El Espíritu Santo vino con poder Sobre la vida de David Al mismo tiempo El Espíritu de Dios se apartó De la vida del rey Saúl Y en lugar suyo vino Un espíritu malo De parte de Dios para atormentarlo Oye Estoy un poco preocupado Porque he observado Que el rey tiene un comportamiento Muy extraño Es como si el Espíritu de Dios Se hubiera apartado de él Y ahora en su lugar Viniera un espíritu malo De parte de Dios para atormentarlo Es lo que yo pienso Es lo que yo pienso Ven y te muestro ¿Cómo está su majestad? ¿Cómo estoy? ¿No podría estar mejor? Nunca me había sentido tan bien ¿Por qué me preguntan eso? No sé señor Es que le hemos notado Un poco extraño ¿Está usted seguro Que se encuentra bien? Claro que sí Todo está Bajo control Me siento bien Señor No sé si usted no se ha dado cuenta Pero hay un espíritu malo Que le está atormentando Pero señor ¿Podríamos buscar A un hombre Que toque muy bien el arpa Con sus manos Para que cuando él toque Ese espíritu malo Se aparte Y le deje en paz? Está bien Busquen 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 A ese hombre Que sepa tocar el arpa Rápido Sí señor Vamos a buscar A un joven Que sepa tocar el arpa Para que cuando toque el arpa El espíritu malo Que atormenta El rey se aparte El espíritu malo Joven Que sepa Tocar El arpa Para que cuando toque El espíritu malo Que atormenta Al rey Saúl C aparte veamos David, aquí está veamos David Guerrero soy David hijo de Isaí aquí podemos conocer quién es este joven veamos mire su majestad toca muy bien de verdad si que sabe tocar wow eso es ser bien valiente es muy valiente este joven veamos que otra característica oh oh es increíble la verdad es bien vigoroso y fuerte que más oh es todo un guerrero si todo un guerrero veamos sigamos buscando señor a ver te alabo mi señor es un hombre realmente de palabras prudentes si veamos no no podía faltar el selfie estás hermoso hijo dice su mamá oh es muy amigo de Dios sí Dios está con él sí señor estas son las características de este joven eh que piensa señor eh le parece bien el rey Saúl al escuchar y al conocer las características de David envió un mensaje a su padre Isaí Isaí envíame a tu hijo David el que cuida las ovejas oh ya me está respondiendo estaba pegado estaba pegado al teléfono escríbeme rápido porque se demora tanto me está poniendo nervioso se demora más que mi mamá que me irá a decir gracias gracias por ser tan generoso oh el corrector me cambió gracias por ser tan mentiroso no eso no era lo que quería decir perdón era generoso ya estás cada vez más loco perdón ya estaba preocupado un poco su majestad ahí le envió conmigo tres regalitos pan vino y un cabrito para un asado bien bueno que alegría nos enviará a su hijo esperaremos aquí creo que llegó su majestad hola me llamo David mi padre me envió al rey con estos presentes bienvenido entra ven ven comienza a tocar el arpa ya por favor ven 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 ¡Gracias! 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 Cada que David tocaba el arpa, el espíritu malo que atormentaba al rey Saúl se apartaba de él. Él estuvo por un tiempo con el rey Saúl, después regresó a su casa. Tiempo después, los filisteos vinieron para enfrentarse y pelear contra el pueblo de Israel. En esta esquina, a mi derecha, perdón, a mi izquierda, el poderoso ejército filisteo. Y en esta esquina, a mi izquierda, perdón, a mi derecha, el débil y atemorizado ejército de Israel. En este valle, el Valle de Elá, seremos testigos de algo histórico, el enfrentamiento entre estos dos ejércitos. Y tengo el gusto de presentar al inigualable, al incomparable, al inalcanzable, el más grande de todos los tiempos. ¡Recibamos al gigante Goliad! Hola, me llamo Goliad. Soy el youtuber más grande que existe. En verdad que soy un gran filisteo. Soy conocido como el gigante Goliad. Hoy les quiero hablar de cómo atemorizar al pueblo de Dios. Primero. Primero. Hacerlos sentir... Pequeños. ¿Cómo están, israelitas? No los alcanzo a ver. Eso debe ser porque ustedes son demasiado pequeños. Ja, ja, ja. Ñaca, ñaca. Son tan pequeños que no tienen fuerza para enfrentarme. Si me encontrara con uno del pueblo de Dios, le diría la verdad. Tú no sabes. Tú no puedes. Tú no eres. Tú no tienes. Eres demasiado pequeño. Yo soy como un enorme oso. Y ustedes como unas pequeñas indefensas ovejitas. Yo soy como un león rugiente que ando mirando la presa que me voy a devorar. Segundo. Que vean a su enemigo como un gigante indestructible. Israelita, ¿saben cuánto mido? Mido tres metros de altura. Soy muy grande como para que ustedes piensen que me pueden vencer. Además, estoy muy bien protegido. El casco que yo tengo es de bronce. Mi armadura pesa 57 kilos y también es de bronce. Mis piernas están protegidas con placas que también son de bronce. Y llevo una enorme jabalina. Esa sí no es de bronce. Tengo una lanza enorme. La punta es de hierro que pesa 7 kilos. Soy indestructible porque mi armadura es impenetrable. Yo a ustedes les quedé grande Tercero, hacerlos dudar del poder de Dios Escúcheme bien, pueblo de Dios ¿En verdad creen que Dios les va a ayudar? Es tan difícil la condición en la que ustedes están Que ni siquiera Dios puede cambiarla Además, él estará tan ocupado con tantos problemas que hay en el mundo Que no tendrá tiempo para preocuparse por tus insignificantes problemas Les tengo una pregunta ¿Ustedes de verdad creen que Dios existe y que tiene poder? Es mejor que se den por vencidos Su amigo Goliath les aconseja que mejor se acostumbren a vivir en derrota En fracaso Con deudas por todas partes Con una familia dividida Y frustrados de no poder alcanzar sus sueños Si no se quieren acostumbrar a vivir de esa manera Entonces vengan y peleen contra mí No es necesario que todos ustedes salgan a pelear Elijan a uno de ustedes Y mándenlo a pelear conmigo Si es un buen guerrero y me mata Nosotros seremos siervos de ustedes Pero si yo lo mato Lo mato Lo mato Ustedes serán nuestros esclavos Yo los desafío pueblo de Dios Elijan a uno de sus hombres para que luchen conmigo Si te gustó mi video Dale me gusta en mi canal de YouTube Gigante Goliath Gigante Goliath Y si quieres ver más videos Sígueme Suscríbete en mi canal Estaré colocando videos para aterrorizar y atemorizar al pueblo de Dios Durante 40 días Sí, escucharon bien 40 días Todos los días los amenazaré Hola, me llamo David Mis tres hermanos hacen parte del ejército ¿Ustedes los conocen? Jovencito No, pero bienvenido a la derrota ¿Ustedes escucharon lo que dijo ese hombre? ¿Quién se cree ese gigante? ¿Quién se cree ese filisteo incircunciso? Para que venga a atemorizar al pueblo de Dios Yo puedo vencerlo ¿Qué dices? ¿Que tú puedes vencerlo? No jovencito, eso es imposible Nadie podrá vencerlo Ya estamos destruidos ¿Qué le darán al que quite la afrenta del pueblo de Dios y venza a ese gigante? Le darán la hija del rey como esposa Chévere También le darán muchas riquezas Chévere Y también su familia no volverá a pagar impuestos Chévere Pero nadie, nadie se va a llevar ese premio ¿Pero por qué tienen temor? ¿Acaso está ciego? ¿No ves ese gigante? Nadie podrá destruirlo Yo puedo Yo puedo pelear contra él Yo lo puedo vencer Cualquiera Que crea que Dios está de su parte Lo podrá vencer David ¿Qué haces aquí hermano? Eliab ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Tú eres un soberbio Y yo conozco la malicia de tu corazón Has venido solamente a ver la batalla, ¿verdad? Chismoso ¿Por qué no te vas? ¿Y ahora yo qué hice? Mejor me voy Soldados Una pregunta ¿Sí? ¿Es verdad que el que venza a ese hombre El rey le dará su hija por esposa Y también muchas riquezas Y su familia no pagará impuestos? Ah, sí Pero nadie se llevará a eso Es imposible vencerlo Oye tú ¿Cómo te llamas? David Yo puedo vencerlo El rey ha escuchado que tú has dicho que puedes vencerlo Ven El rey quiere hablar contigo Su majestad ¿Es verdad que tú estás diciendo que puedes pelear con ese hombre y vencerlo? Sí, señor Yo puedo matar a ese hombre No podrás matarlo Él es un guerrero que de toda su vida se ha preparado Y tú eres apenas un pequeño joven Necesitamos que alguien Más grande Pudiera enfrentarlo Y pudiera pensarlo Creo que Ya estamos destruidos Y ya estamos derrotados Su majestad no diga eso Yo puedo pelear contra él Yo soy pastor de las ovejas de mi padre Y cuando viene un oso o viene un león Para arrebatar alguna de las ovejas Yo peleo Y si se viene contra mí Y si Dios me ha ayudado a matar un oso A matar un león También me ayudará A matar a este que ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente Confía en mi señor Yo lo puedo matar Bien Póngale mi armadura para que él vaya a enfrentar a ese gigante Por lo menos con esa armadura Él se va a demorar más tiempo en hacerte pedacitos Adelante Puedes ir jovencito Ve Ve a pelear Sáquenme de aquí Quítenle la armadura Señor No, no No me puedo mover Yo no sé pelear con esa armadura Pero lo único que yo necesito es una onda Tráiganle una onda De esas no De las Tranquilo señor No se preocupe Yo tengo mi propia onda Lo único que necesito es esta onda Y puedo llevar unas cinco piedras del arroyo Aunque creo que con la primera piedra Lo puedo destruir Pero llevo otras cuatro Por si las moscas Por si acaso Y lo único que llevaré Mi vara De pastor E iré Con mi pastor Él peleará conmigo David fue Al valle Donde se encontraba Goliat Oh, 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 oh Yaca, yaca ¿Qué tenemos aquí? ¿A un pequeño jovencito Que piensa que me puede vencer? Sí Escúchame bien Eres un pequeño niño Cara bonita Que viene A pelear contra mí Con un palo Como si yo fuera un perro Yo Te voy a matar Y voy a dar tu cuerpo A las aves del cielo Y a las bestias del campo Y a las aves del cielo Hoy Él me ayudará A vencerte Y yo Te mataré Y te cortaré La cabeza Y daré tu cuerpo A las aves del cielo Y a las bestias del campo Y se van a demorar Mucho comiéndote De lo grande que eres No me hagas reír Mira como me río Ja, ja, ja ¡Qué miedo! ¿Escucharon eso? Este pequeño jovencito Dice que peleará conmigo Y me vencerá Mira como tiemblo Que me matará ¡Qué miedo! Y que me cortará la cabeza ¡Oh! Y ahora ¿Quién podrá defenderme? Nadie podrá defenderte Porque hoy Todos en este lugar Sabrán Que es Dios Quien da la victoria En las batallas Todo el mundo Conocerá que Dios es grande Y que para dar el triunfo Él no necesita de espadas Ni de ejércitos Sino de hombres como yo Que tengan su espíritu Te venceré Te venceré Eso lo veremos ¿Qué dices? Baila Sí, baila, te cortaré la cabeza Ven No te da miedo que yo sea un gigante No me da miedo que tú seas un gigante Porque así es más fácil que yo pueda dar en el blanco Y para decir la verdad Por el poder de Dios Aquí el gigante soy yo El gigante soy yo El gigante soy yo El gigante soy yo Aderezas mesa Delante de mí En presencia de mis angustiadores Aunque es mi cabeza con aceite Mi copa está rebosando Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa del Señor Moraré por largos días Por el poder del Señor Y por cuanto creo en ti Aquí el gigante Soy yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!